El 8 de septiembre de 2023, no hace tanto, un terremoto con 6,8 grados de magnitud en la escala de Richter generaba un gran movimiento en zonas remotas de Marruecos que acababa provocando, después de todo el desastre, una suma de más o menos 3.000 personas fallecidas y 2.500 heridos. Fue el último de los grandes terremotos que hemos vivido aquí, cerca de nuestras latitudes. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy es día de publicación de vídeo, 21 de febrero de 2024, y aquello que pasó en Marruecos hace unos meses, según te estoy contando, este vídeo en tiempo real ya ha quedado en el olvido. Lo cierto es que respondiendo a la pregunta que hacemos en la miniatura del vídeo, no es la pregunta de si esto podría pasar en España, sino más bien cuándo va a pasar, porque los expertos saben que va a pasar. Entonces, sabiendo que va a pasar y que de hecho ya ha pasado y que tenemos antecedentes muy potentes que muestran que un desastre como el de Marruecos puede ocurrir en España perfectamente, la gran pregunta, la gran cuestión es qué estamos haciendo para prepararnos para que algo así suceda. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda en los próximos años y cuáles serían las consecuencias de que algo así sucediera? Bueno, pues para eso no tenemos más que coger los libros de historia y ver exactamente qué es lo que ocurrió cuando en España pasó algo exactamente igual a lo que pasó en Marruecos. Y no solamente eso, si te quedas conmigo en este vídeo te voy a dar algunos datos que como mínimo te van a sorprender sobre cómo nos estamos preparando para ese gran terremoto que va a llegar, quizá esto te sorprenda, pero va a llegar, y exactamente en qué punto están las cosas. Quédate conmigo y vamos a verlo. Bueno, como te decía, hoy es un día cualquiera, hoy es un 21 de febrero de 2024 y pasaremos el día entretenidos con nuestros quehaceres diarios y seremos bombardeados con las noticias y las polémicas del momento y las probabilidades de que haya una sacudida por un gran terremoto, según te estoy contando esto en el día de hoy o de mañana, son muy bajas. Lo cual no quiere decir que no haya probabilidad de que ocurra y que en España, además específicamente, haya determinadas zonas en las que ocurre. También pasó algo así parecido un 11 de mayo de 2011, cuando en la ciudad de Lorca, en Murcia, hubo un terremoto con una escala de 5,2 grados en Richter que generó un grandísimo movimiento y, como sabéis, muchísimos destrozos en esa ciudad e igualmente también nueve personas fallecidas, además de unas cuantas docenas de heridos y graves perjuicios económicos a continuación en todos los edificios que resultaron dañados con ese terremoto. Así que sí, España es un país con un nivel de peligrosidad por terremotos medio, podríamos decir, incluso medio bajo, lo que no quita que haya zonas en España que tengan un peligro medio alto y en el que los expertos, los geólogos, los geofísicos y, por supuesto, también aquellos profesionales y estudiosos vinculados a los movimientos tectónicos, como son todos aquellos que tienen que hacer construcción privada o civil, estén muy pendientes y calculando qué es lo que puede suceder si algo así pasa. Si te preguntas cuáles han sido los terremotos más graves que han ocurrido en la historia en nuestra península ibérica, bueno, pues tenemos tres. Uno que no nos afecta, puesto que está en la vertiente atlántica, en Portugal, justamente en Lisboa. No nos afecta como país, pero sí por la cercanía, porque Lisboa está aquí al lado con aquel famoso gigantesco terremoto de 1755 en el que fallecieron 30.000 personas, nada menos, y que destruyó tres cuartas partes de la ciudad. A mediados del siglo XVIII, Lisboa se tuvo que reconstruir prácticamente entera, no sólo por el terremoto, sino también por el tsunami que vino después del terremoto y, además, aquel fue un terremoto que, prácticamente, podríamos decir que cambió la historia porque se empezó a estudiar, precisamente, estos fenómenos que antes se atribuían a enfados divinos, por decirlo de alguna manera, con un gran enfrentamiento ya en ese momento entre la Ilustración y la Iglesia. Forma parte de la historia. Pero, viniendo aquí a España, el terremoto más grave del que se tiene noticia es el terremoto de Almería, que en el año 1522, con una intensidad que se calcula de entre 6,5 y 7 grados en la escala Richter, es decir, prácticamente lo mismo que ha sucedido en Marruecos, acabó con 2.500 vidas humanas y toda la ciudad de Almería destruida. Más cerca en el tiempo, pero no tanto como el suceso de Lorca, tenemos un terremoto en el año 1884, que es el último gran terremoto que ha sucedido en España, si por gran terremoto hablamos de una magnitud de nivel 6. Estamos hablando del terremoto de Arenas del Rey, en Granada, que cegó la vida de 1.200 personas y que, además, tuvo réplicas durante un año y provocó que aquel lugar fuera un sitio tremendamente complicado para el Reino de España. La cuestión es que, según los expertos, ocurren dos cosas. La primera, que toda la zona sur-sureste del país es la que tiene mayor nivel de peligro y sismicidad. Concretamente, las provincias de Granada y de Almería, junto con algunas zonas del Mediterráneo, justamente por encima de Almería, como la provincia de Murcia, por ejemplo, son aquellas que tienen mayor riesgo, una sismicidad, riesgo de sismicidad alto o muy alto. Tenemos una falla en el sur y el suroeste, unas fallas que son exactamente las mismas que provocan terremotos aquí en España e igualmente en Marruecos, con el choque entre las placas euroasiática y africana. Es decir, que esto no es una cuestión ni de vudú, ni es una cuestión de superstición, es una cuestión de geología, de geofísica y es una cuestión de qué va a suceder. Dicen los expertos que, de media, en España, en la península ibérica, sería más correcto decir, suceden dos grandes terremotos cada 100 años. En el siglo XX, en España, no hubo ningún gran terremoto y, en el siglo XXI, poco después del cambio de siglo, tuvimos el terremoto de Lorca. Según los expertos, la probabilidad de que acabe sucediendo un terremoto en la escala que ha sucedido en Marruecos es prácticamente del 100%. No es una cuestión tanto de probabilidad de que suceda, sino de cuándo va a suceder. Y, según los expertos, se nos está acabando el tiempo directamente para poder reaccionar de una manera conveniente a lo que está por suceder. ¿Y esto por qué? Bueno, según Belén Benito, catedrática de geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid y de Amadeo Benavent, catedrático de estructuras, igualmente, ambos han escrito un artículo recientemente muy interesante, en España no tenemos una normativa actualizada contra terremotos. No tenemos una normativa que pueda reaccionar de una manera directa y rápida por los servicios de emergencia ante un gran terremoto, pero lo que es igualmente importante y por encima y antes de eso es toda la labor preventiva, es decir, cómo se adaptan los edificios a los terremotos y cómo está la normativa diseñada y definida para poder detener la actividad sísmica en las estructuras de los edificios y que estos no se vengan abajo, que es lo que finalmente acaba provocando más o menos fallecimientos ante un gran terremoto. Lógicamente, en estas construcciones de Marruecos, muchas de ellas hechas con arcillas y con adobes y con materiales absolutamente prehistóricos que no tienen la resistencia ante un movimiento sísmico de estas magnitudes, se provocan desastres tan grandes. Pero es que en España tienes que saber que la primera normativa contra sismicidad en los edificios salió a la luz en el año 1969. Es decir, que todos los edificios, teóricamente, que se han construido antes de esa fecha y que siguen en pie, no tienen ningún diseño estructural obligado por ley. Otra cosa es que los arquitectos en aquel momento y los constructores decidieran hacerlo así, pero por ley no tenían ninguna obligación de resistir a terremotos. Y todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, lógicamente las técnicas y las tecnologías también. Y la última normativa contra terremotos en la construcción en España data del año 2002, según los expertos, a día de hoy está total y absolutamente obsoleta. Y aquí pasa una cosa muy muy llamativa, que tenemos no solamente con los terremotos, sino también con las inundaciones o con las sequías. Es que hace muchos años que no se ha hecho nada para mejorar y evolucionar. Y efectivamente hay una normativa nueva de la Unión Europea, una normativa que trata todos estos temas y que muchos países han adaptado o están adaptando actualmente para llevarlo a sus construcciones y así adaptarlas para justamente minimizar el impacto de un gran terremoto. El impacto de Portugal cambió la historia del país y probablemente por eso Portugal nos ha avanzado y ha tomado toda la normativa europea y ha cambiado la suya para adaptarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? Pues en España, según los expertos, se han eliminado nada menos que 435 referencias de la normativa para no cumplirlas directamente y adaptarlas a nuestra manera a las normativas locales. O dicho de otra manera, nos estamos saltando también la normativa europea respecto a la protección contra terremotos y, según los expertos, esto está provocando un gravísimo peligro ante un posible evento de este tipo, sobre todo en lo que se refiere a la rehabilitación sísmica, es decir, la adaptación de los edificios a un posible o futuro terremoto, que es algo realmente complejo y costoso. Y aquí está el problema. No paran de salir normativas sobre los ascensores, de esto ya hablaremos en un futuro vídeo. No paran de meternos normativas sobre la protección climática de los edificios y el consumo de energía, pero sobre protección sísmica ¿has oído hablar algo de eso? Bueno, pues especial y específicamente en el tercio este del país, sureste, que es el más sensible, seguimos completamente desprotegidos. Son 80.000 ingenieros catedráticos y profesionales en general del mundo y estudiosos de la geología, la geofísica y la obra pública los que se han unido para denunciar que en España no tenemos un plan actualizado contra los terremotos e igualmente también el que estamos elaborando está cortando partes esenciales de la normativa europea y lo han denunciado. Así que este es un problema muy grave porque se nos acaba el tiempo o no estamos cumpliendo con la norma mientras el tiempo sigue pasando antes de que un suceso de este tipo acabe ocurriendo, que como digo puede que ocurra dentro de un mes, dentro de un año, dentro de diez o dentro de cien. La cuestión es que cada día, cada año y cada década que pasa es tiempo que seguimos perdiendo ante un evento de estas características que como siempre son eventos de cisne negro que nadie puede predecir ni dónde ni con qué intensidad. En mucha y gran medida el poder devastador de un terremoto depende del nivel de superficialidad donde se produzca el movimiento tectónico, el movimiento de tierras. Ahí es donde están los más devastadores y por eso no es lo mismo tampoco un terremoto con una magnitud equivalente en función del nivel de profundidad donde se produzca el movimiento de tierra. Para que tengas una idea solamente de lo grave que puede ser si tenemos un terremoto superficial en una escala seis y medio, siete, como ya ha ocurrido en la península, respecto al terremoto de Murcia por cada grado estamos hablando de 30 veces más energía que en el grado anterior, con lo cual un terremoto como el que ha sucedido en Marruecos si es superficial y pilla el epicentro en zonas cercanas a donde se acumula mucha población, como ya pasó en su día en una población de Granada o en Almería, puede provocar unos daños tremendos, unos daños terribles. Y si esto de los terremotos es muy llamativo y muy pocas personas lo conocen, no estamos haciendo lo correcto o al menos así lo dicen los expertos, es muy llamativo también y no hace falta irse muy lejos para saber que algo pasa exactamente igual con el tema de las inundaciones. En España, según los últimos cálculos, viven 700.000 personas en zonas que son de alto riesgo de inundación y nadie pone remedio al tema. Para medir el riesgo de inundación se calcula en función de cuántas veces se inunda esa zona, en 10, 100 o 500 años. Y cuando normalmente hay una inundación cada 10 años, como mínimo, eso se considera alto, muy alto riesgo, el máximo riesgo de inundación. Pues bien, actualmente en nuestro país, sin que nadie ponga remedio, sin que nadie ponga una alternativa, 700.000 personas vivimos en lugares de alto peligro de inundación. Las inundaciones son la segunda causa de muerte en el país por detrás de las olas de calor en relación a los eventos climáticos o geológicos extremos. Así que, de nuevo, nadie pone remedio, como nadie pone remedio tampoco, al asunto de las sequías. ¿Tú te imaginas que en un país avanzado que se pueda considerar del primer mundo de Occidente, alguien no tuviera derecho a tener electricidad o se le pusieran restricciones de electricidad porque se considera que en la zona en la que vive no hay suficiente posibilidad de generar electricidad para poder alimentar ese lugar? Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid no tiene prácticamente nada de generación de electricidad en todo su territorio, en todo su entorno y, sin embargo, es uno de los grandes consumidores. La cuestión es que la electricidad, efectivamente, es un bien, es un servicio que no vemos, que no podemos tocar ni palpar y, por lo tanto, parece que nadie, bueno, pues da por hecho o considera que la electricidad sea un bien propio que se tenga que apropiar. Entonces, ¿cómo es posible que las guerras y las rencillas políticas tengan tanta importancia y poder en las guerras del agua a la hora de distribuir el agua y de que todo el mundo pueda tener el suficiente agua como para poder vivir, poder desarrollar su actividad económica y que sea compatible con la importantísima y fundamental actividad agrícola? Aquí hay muchísimo que hablar, pero todo esto lo cuento porque estas sequías que periódicamente asolan Cataluña cada 15-20 años vienen y no hay un remedio específico para las sequías porque nadie hace absolutamente nada para remediarlas ni para prevenirlas. Si te fijas, al final con las sequías estamos hablando de lo mismo exactamente que con las riadas o de lo mismo exactamente de los terremotos, que con mucha diferencia es de lo que menos hablamos y menos nos preocupa porque la frecuencia con lo que suceden es muchísimo menor, aunque cuando suceden tienen un nivel de gravedad terrible. Así que al final la inacción y la falta de previsión es la que en muchos casos genera los problemas, genera las desgracias y luego genera evidentemente los lamentos tremendos sobre los que nos flagelamos y nos fustigamos cuando las cosas suceden y no se ha reaccionado ni se ha podido reaccionar como se debería. Vamos a seguir así en estos casos. ¿Alguien va a hacer algo? Ahí están los datos y las informaciones para que los quiera recoger y reconocer igualmente en la importancia que tienen, porque esto que te cuento es sabido, lo saben los expertos, se lo transmiten a los que mandan, pero son los que mandan los que tienen que pasar a la acción. Nada más queridos amigos, espero que toda esta información te haya parecido interesante y valiosa que hayas aprendido algo más conmigo y espero que el día de mañana, no sé si nosotros lo veremos cuando suceda, todo lo que tenemos en pie siga en pie porque alguien haya hecho bien el máximo de cosas posibles. Hasta el siguiente vídeo querida familia. Adiós.